Los habitantes de Sumapaz, la localidad más grande de Bogotá, arriesgan su vida al cruzar a diario por puentes colgantes como estos que fueron construidos hace 30 años. Desde niños hasta adultos mayores se suben acompañados de una plegaria para lograr llegar al otro lado del río, en la vereda Las Ánimas Bajas. Unas crecientes bravas, si uno pasa por la tarabita y alcanza a golpear el agua a la tarabita, tenemos el muro al frente donde está el tubo de punto de mira y se sube los 3 metros de nivel. A unos 500 metros del puente colgante está la vereda Nazaret, el puente peatonal que conecta a la población con la vereda Los Ríos también está en condiciones cuestionables. El traslado de los productos que cultivan, entre otras actividades, se han visto afectados. Cuando ella se enferma, toca conseguir 13 o 14 personas para poderla bajar y otras 15 para volverla y subirla. Las varillas están bastante oxidadas, despegadas, entonces pues sí, sí, ya hace falta y yo creería que más que todas las tablas, ¿no? Que son las que de una u otra manera lo sostienen aún. Los recursos para el mantenimiento de los puentes de Sumapaz deben salir del Fondo de Desarrollo Rural de la Alcaldía Local. Se está haciendo seguimiento a un contrato de consultoría, 198 del 2021, que tiene que ver con cuatro de los puentes, dos de ellos vehiculares, uno peatonal y el colgante de las ánimas. La personería de Bogotá espera que la alerta emitida sea atendida de forma oportuna, teniendo en cuenta que al menos 20 familias están en inminente riesgo.